A raíz de la serie de robos que se han suscitado en algunos puntos de la ciudad y que han sido denunciados a través de las redes sociales, este miércoles autoridades de seguridad de los tres órdenes de gobierno sostuvieron una reunión de coordinación en donde se replantearon estrategias para hacerle frente a los delitos que han mantenido más intranquilos a los ciudadanos. Así lo dio a conocer Saúl García Rodríguez, director general de Seguridad Pública Municipal. El funcionario emitió una serie de recomendaciones para evitar que los potosinos sigan siendo víctimas de la delincuencia, como dejar autos bien cerrados, verificar que puertas y ventanas de la casa estén cerradas en caso de salir, avisar a vecinos y familiares para que cuiden el patrimonio durante la ausencia, además de estar al pendiente del entorno y buscar la mejor manera de cuidarse. En el caso de los comercios, dijo que lo ideal será contar con el menor efectivo posible, reforzar áreas de seguridad con cámaras de videovigilancia y contar con un sistema de alarma. Finalmente dijo que se tiene presencia de elementos en la industrial aviación, Avenida de los Pinos, como apoyo a las autoridades de seguridad en Soledad y en la Ricardo B. Anaya, donde se han tenido buenos resultados. Miguel Ángel Lucio, CN13 Noticias.